Vean los criadores de soltera pero no sola, regresamos con mamá, pero no señora. Guárdala porque te voy a pasar todos los tips, consejos, trucos, medidas. Lo único que necesitas es elástico y una tela plana. Esta me la mandaron de puntadas de amor la duquesa. Ve nomás que chulada de tela, ¿a poco no? Para la parte del top necesitamos un rectángulo de 1.20 x 22 cm. Es unitalla también, acuérdate, elástico de medio centímetro. Para todos los frunces, aquí depende de ti, yo los voy a estar haciendo de 22 cm. Y vas a ocupar de 1 metro a 2 metros, yo voy a ocupar 1 metro. Esto ya depende de la altura y del fruncido que tú quieras darle. Aquí ya tengo cortado el top, lo vas a doblar frente con frente y lo vas a coser. Puedes coserlo con tu máquina casera, yo lo estoy cosiendo con over. Después, en la parte de arriba le vas a dar un terminado. Ok, yo le estoy poniendo 10, pero tú le puedes hacer un dobladillo. Vas a marcar por donde quieras que pasen los elásticos. Cuantos tú quieras, está bien. Tú nomás le vas a estirar con todo al elástico y lo vas a coser en puntadas zigzag. Así te va a quedar, mira nomás. Ahora, todas las tiras que cortaste para el fruncido las vas a estar uniendo. Y después las vas a fruncir. Yo en mi over le estoy poniendo en el largo en el 4 y en el diferencial en el 2 para que solito me frunza. Pero también esto lo puedes hacer con tu máquina casera, tú no te preocupes. El chiste de aquí es pegarlo en la parte del top dejando un espacio al principio y al final sin coser para después cuando termines que solito te diga dónde vas a cortar la tela, la unes y listo. Mira, ahí estoy viendo hasta dónde tengo que cortar. Corto por ahí, lo uno y lo termino de coser. Esto lo cosí con una puntada recta, me queda así. Le voy a pasar la over para que sea más bonito si no le pasas un zigzag. Como no tenía mucha tela, lo que hice fue los sobrantes, lo corté a un cachito nada más. Pero ojo, tú aquí puedes agregar también tela de otros colores, ya sea en la parte del medio, en el centro, donde tú quieras o también, obviamente, en la parte del final. Mira, yo con un metro hice maravillas. Estoy segura que tú vas a hacer cosas increíbles. Y ya para terminar le puse un bies en la orilla. Así me quedó, ve nada más. Y con esto, hermana, ya estás lista para estrenar no nada más el 10 de mayo, sino todos los días. Y por qué no, ponte a venderlos. Y claro, yo superado con leyendas legendarias porque ya quiero ver la segunda parte. Y ojo con nuestras promos porque se acaba el 10 de mayo, eh. De los...